Pero en este recorrido noticioso nos llegan más detalles y se los compartimos porque la Policía Nacional Civil nos reporta que peligrosos pandilleros de la Mara Salvatrucha, capturado, hay peligroso pandillero, está entre los 100 más buscados de El Salvador. Aquí tiene usted a Pedro Benjamín Rivas Zelaya. Según el informe, es uno de los 100 más buscados de El Salvador y de Centroamérica. Aquí está la información que en algún momento se socializó desde El Salvador y no daban con el paradero de este hombre hasta que aquí en Guatemala se logró el nombre Pedro Benjamín Rivas Zelaya o José Isaías Flores de Paz, alias Sniper, o Pedro Sniper, o el chino, también otro sobrenombre que tenía este hombre, ha sido buscado en distintos puntos y ahora ha sido encontrado uno de los 100 más buscados de El Salvador. Así que todos estos detalles aquí en TN23, nosotros hemos estado haciendo este recorrido desde tempranas horas. Recordemos que los operativos empezaron desde las 2 de la mañana una serie de elementos desplegados en distintos puntos, casi 200 elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, fiscales, investigadores, todo este proceso, todos ellos en búsqueda de estas personas, de estos ilícitos y de todo este contexto para contrarrestar todo este problema que se está dando en Guatemala, lo que son las extorsiones. extorsiones.